Si bien esta es una cifra que no nos ha golpeado como la gran mayoría de las veces, a pesar de que no están los datos de la comuna de San Antonio, que siempre es la comuna que más se ve afectada, nos preocupa que el gobierno siga guardando silencio. Primero que la ministra rechace las cifras que entrega una institución tan prestigiosa como esta y sobre todo que no se tomen medidas. Acá no hay medidas nuevas sobre inversión, sobre cómo vamos a apoyar a nuestros trabajadores. Después decimos que tenemos poca plata para ahorrar y en realidad son este tipo de cosas, el no tener medidas para enfrentar el desempleo, el que ha hecho que este gobierno lamentablemente tenga el peor pic de rechazo de las últimas décadas en nuestro país.